Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. La figura de Carlos Güell a mí me encanta que en un país en donde la verdad nos cuesta tanto reconocer los méritos ajenos es que nos cuesta una barbaridad realmente. Y no creo que sea solamente un problema de envidia, es un problema en general que nos cuesta reconocer los méritos. El que se decidiera que estos premios llevaran el nombre de Carlos Güell es estupendo. Carlos Güell fue realmente un personaje excepcional para la vida catalana y para la vida española. Fue además un europeísta convencido. Luchó por conceptos básicos como la democracia, la libertad, la cultura, la educación. Realmente fue una persona de una viveza tremenda. Y él y Carlos Ferrer Salat, que es otra persona realmente estupenda, que ha sido una persona estupendísima, y Joan Mascantí, que está aquí sentado, pues pusieron en marcha el Círculo de Economía. Y el Círculo de Economía ha sido también y sigue siendo una institución en la vida catalana realmente importante. Y ha aportado una cantidad de reflexiones, de pensamientos inteligentes a la vida común realmente maravilloso. Realmente el Círculo de Economía es una institución que merece la pena también nombrarla y renombrarla y pedir que la haga. Y la Fundación Círculo de Economía nace de todo este tipo de orígenes. Y la Fundación ha pensado que una cosa importante sería el seguir reconociendo el patrocinio y el mecenado empresarial. Y vamos a entregar cuatro premios que todavía son secretos, ¿no? ¿O no? ¿Ya lo sabe todo el mundo? Bueno, en este caso no voy a desvelarlos, pero son cuatro premios que seguro que les van a encantar. Porque están conectados con ideas también en las que gente como Carlos Güell creía, que eran en definitiva valores humanos, valores sensibles, valores culturales, en fin. Son cuatro premios estupendos. Y la verdad es que lo viene haciendo desde cuando los premios Carlos Güell, ¿qué edición es? Es la 22ª edición. La 22ª edición. Y la verdad es que siempre son actos llenos de buen sentido. Como todo el mundo sabe, las relaciones entre España y Cataluña pasan en su mejor momento. Y tenemos de verdad la confianza y la esperanza de que después de las elecciones del 20 de diciembre todo el mundo hayamos aprendido algo. Y yo creo que todos vamos a aprender algo. Yo creo que la derecha va a aprender muchas cosas. La izquierda va a aprender también una cantidad de cosas tremendas sobre qué es el poder y cómo se ejercita el poder. Y todo el mundo va a entender que la democracia no consiste en estar de acuerdo, sino en convivir en desacuerdo. Y que se conviven en desacuerdo a través del diálogo y que no hay ninguna otra fórmula que el diálogo. El día que se inventa otra fórmula distinta al diálogo, pues entonces... Pero el diálogo es la democracia y es el sentido de la democracia. Y yo creo que este pueblo, que es un pueblo sensato y que es un pueblo que tiene senis, no solamente en Cataluña, sino también a nivel global de España, va a lanzar un mensaje muy claro y muy vivo de que necesitamos diálogo, de que estamos en un país realmente resiliente y fuerte, que ha hecho las cosas muy bien, que tenemos problemas como todo el mundo tiene problemas. Yo siempre digo que el que encuentre en estos momentos un país europeo que no tenga problemas, que levante la mano, porque es que realmente estamos viendo lo que pasa en Francia, lo que pasa en Bélgica, lo que pasa en Holanda, lo que pasa en los países nórdicos. Es decir, es que todos los países están pasando problemas. Y yo estoy convencido, de verdad, que al final de todo este proceso, después del 20 de diciembre, vamos a tener un mapa perfectamente manejable y perfectamente lúcido. A lo mejor nos llevamos a alguna sorpresa, eso puede ser, pero en fin, ya estamos acostumbrados a ese tema. En todo caso, simplemente yo lo que quería es darles la bienvenida aquí y pasar la palabra rápidamente a mi buen amigo Carlos Cotricasas, a quien realmente agradezco todo lo que está haciendo, todo lo que hace realmente para que esa petición de razonabilidad, de diálogo y de entendimiento, acabe fecundando. De modo que Carlos te escuchamos todos con mucho interés. Bueno, aquí ya veis todos que estamos reunidos otra vez para un premio de patrocínio y mecenazgo empresarial que la Fundación Círculo de Economía da, y esta vez en su vigésima segunda edición. A mí me gusta empezar siempre aquí con la palabra queridos amigos. ¿Por qué? Porque por la composición de la mesa y por el público asistente, me parece que es la forma más cordial y menos protocolaria de empezar. El pasado año, el eje central de esta reunión fue el homenaje a Carlos Güell, expresidente del Círculo y expresidente de la Fundación. Y siempre ha sido el gran impulsor de este premio. Hoy nosotros confirmamos este reconocimiento dando a estos premios su nombre en virtud de un acuerdo unánime de nuestro patronato. Este acuerdo tiene para nosotros un doble significado. Por una parte, valorar y reconocer la visión de futuro, la iniciativa y la constancia que tuvo Carlos en la promoción y defensa del patrocínio y mecenazgo. Y por otro, muy importante, impregnar el premio de su personalidad, de la amplitud de miras y de afectos por España y por Cataluña, que tan claramente dejó manifestado Carlos en un inolvidable artículo que publicó en La Vanguardia muy poco antes de su muerte. Aquí, también en este punto, no puedo olvidar, también no quiero dejar pasar nuestro pesar por el fallecimiento de un querido amigo del Círculo de Economía, Leopoldo Rodés. Era miembro del jurado también. A lo largo de su vida promovió el mecenazgo, el patrocínio, lideró iniciativas muy ambiciosas en el ámbito artístico y cultural. Y además es un momento tan bueno para recordar que él tuvo un papel fundamental en la consecución de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 1992, uno de los momentos más brillantes de la historia de Barcelona y de la historia de España. Y por otra parte, tengo que recalcar también a todas las personas, en la importancia de las personas que me acompañan en este momento. De Antonio Garrigues, pues, ¿qué puedo decir? Uno de los socios más antiguos del Círculo y patrona de nuestra fundación. Pera Vicenç, secretario y patrono de nuestra fundación, es el presidente del jurado y un socio también muy antiguo del Círculo. Y Antonio Brufau, ha sido presidente del Círculo de Economía, es miembro del Consejo de Honor de la Fundación. Y a todos les une el gran afecto a la persona de Carlos Huérez. La verdad es que a mí me cuesta siempre hablar mucho después de que hables tú. Porque tú eres, además, una pieza clave en nuestra institución a la hora de reforzar las relaciones entre Catania y España. Desde hace muchos años. Tu claridad de ideas, la ecuanimidad, la generosidad. He añadido ahora, escrito aquí, el optimismo. Y la valentía en una coyuntura política que yo me atrevo a calificar de demencial, así como a la constante defensa que haces del diálogo, del pacto y de la solidaridad, merece nuestro reconocimiento. ¿Por qué? Porque son actitudes, desgraciadamente, muy poco frecuentes en este mundo. En este mundo de planteamientos radicales que nos toca vivir, y añado, y sufrir. Ahora, nos encontramos reunidos en un acto de concesión de premios. Y teniendo en cuenta que entre los objetivos fundamentales de nuestra entidad, tanto el Círculo como la Fundación, el diagnóstico de problemas económicos, políticos y sociales, y la propuesta de soluciones, como hemos priorizado en la Fundación, la enseñanza y el mecenazgo, nos hemos obligado a insistir en este último tema que consideramos fundamental para el progreso del país. Ahora, hoy me tengo que hacer muchas preguntas en distintos temas. ¿Puedo decirles realmente algo nuevo sobre patrocinio y mecenazgo? Porque la rutina y la repetición de argumentos se imponen desde hace muchos años. Es cierto que a través del impuesto a sociedades hemos mejorado una serie de cuestiones, los 35%, 40% en programas prioritarios de la ley de finanzas, los 150 euros para aportaciones personales, pero todavía estamos tan lejos de las ventajas fiscales de otros países, Francia, Estados Unidos. En otras ediciones del premio decíamos algo, que es que el colapso financiero del año 2008 puso fin a una época durada de la economía mundial, y por supuesto de la española, que había alcanzado grandes tasas de crecimiento. Hemos puesto de relieve repetidamente que las manifestaciones más notables del mundo económico, de la cultura, de la investigación, de la atención social, han experimentado un alto grado de sufrimiento porque la crisis económica los alcanzó sin la madurez institucional suficiente y sin los instrumentos y prácticas necesarios para garantizar la solvencia y la consolidación de su continuidad. Una y otra vez hemos afirmado que la colaboración pública y privada en materia de patrocinio y mecenazgo, que antes era conveniente, siempre ha sido conveniente, ahora y por mucho tiempo, será insustituible, indispensable, y que se debe reforzar la complicidad pública y privada disipando la tradicional desconfianza de los poderes públicos hacia la iniciativa privada. Esta desconfianza continúa a pesar de todo. Sin patrocinio y mecenazgo, ¿cuántos proyectos artísticos, arqueológicos, científicos, encontrarían dificultades para continuar su trayectoria? Los que siguen un poco las grandes investigaciones arqueológicas, artísticas, han olvidado de Pompeya, se hablaba el otro día de que no podía continuar, Atapuerca, Ampurias, la lucha contra la enfermedad, la marginación, sin patrocinio y mecenazgo van a pasar grandes dificultades. Es cierto que han aparecido nuevas formas de mecenazgo que ayudan a pariar el déficit de las grandes aportaciones, como el micromecenazgo o el mecenazgo popular que colabora en adquisiciones de museos, financiación de la música, e incluso en actividades deportivas. Hoy mismo ha salido una noticia, habrán ustedes seguido, que el Museo del Louvre reclama el mecenazgo popular para adquirir una obra del siglo XVIII que consideran de total interés nacional. Esto ha salido hoy en los medios de comunicación. Y algo importante es que continúa la aparición de iniciativas señaló, totalmente desinteresadas de mecenazgo, con finalidad cultural, científica o social, en las que la contraprestación fiscal no juega ningún papel importante. Entonces, como creo que de vez en cuando hay que refrescar la memoria, recordemos que la palabra mecenazgo proviene y nos recuerda la figura de Cayos Cilnios Mecelas, que fue consejero del emperador Augusto, que le asesoró en su gobierno, le ayudó a firmar tratados, los brindís y talento, pero lo que es más importante ahora es que era poeta y se rodeó de hombres de letras, de Virgilio, de Horacio, de Propercio, y que los protegió, y que los protegía por un amor desinteresado a la literatura, a la cultura, al arte. El propio siglo de oro español tiene una figura paradigmática en el tema de las mecenazas, que es el conde de Lemos, séptimo conde de Lemos, debajo del reinado de Felipe III, protegió a Cervantes, protegió a Góngora, protegió a Crevedo, protegió a Lope de Vega, protegió también a algunos pintores, Rubén, Scarabacho, incluso a Galileo. Y aunque se dice siempre que existía realmente una relevancia social cuando te rodeabas de personas tan brillantes como ellos, es cierto que los historiadores nos dicen que el conde de Lemos actuaba por amor al arte, por amor a la cultura, por amor incluso a la ciencia. Volvamos otra vez al siglo XXI. Seguimos en circunstancias muy difíciles, por eso hay que manifestar el reconocimiento a todas aquellas empresas, fundaciones y particulares personas físicas que apoyan proyectos culturales, sociales y de investigación, a pesar del poco trato fiscal favorable que reciben. Y por lo tanto, yo felicito a todos los candidatos a nuestros premios, hayan o no obtenido el galardón final. Hasta ahora hemos hablado del pasado y el presente del mencenazgo y del patrocinio. El futuro se lo dejaremos a Antonio Brufau, que con su brillantez habitual estoy convencido que nos va a iluminar posibles caminos que también nos den esperanza en unos tiempos mejor. Probablemente les sorprendería que yo acabara mi intervención sin referirme a la coyuntura política traumática que sufrimos y que el 27 de septiembre tuvo uno de sus episodios más inquietantes. Es una época de cambios profundos que deberíamos intentar canalizar y dirigir. Este es uno de los puntos que yo quiero cenar. Época de cambios profundos que deberíamos intentar canalizar y dirigir. Porque si hay una insensatez ignorarlos o minimizar su importancia. El Círculo de Economía desde hace 60 años y la Fundación desde hace 30 ha mantenido siempre bien abiertos los principios y los horizontes territoriales que dieron origen a su creación. Y aquí antes ha enseñado tú a Juan Mascandí, fundador del Círculo con Carlos Ferrer Sotio, número uno, que lleva esforzándose muchos años en mantener las esencias de esta institución. Son las que dieron lugar a su creación y realmente colaborar de alguna forma en el entendimiento y en la gobernabilidad de este país. Nuestro ámbito de actuación siempre fue el análisis de problemas económicos, políticos y sociales de España y de Cataluña. Y la propuesta de soluciones para el progreso y el bienestar de todo el país. No solamente de una de sus partes. Me gusta dejar constancia siempre en cualquiera de estas reuniones. Hemos tendido siempre puentes entre Cataluña y el resto de España. Y al aparecer grietas en sus cimientos, no hemos dejado en el intento de analizar las causas, de diagnosticarlas y proponer soluciones en la medida de nuestras posibilidades. Y hoy seguimos pensando, sintiendo y actuando igual que siempre. Nuestras dos instituciones se han manifestado y actuado con el máximo respeto al Estado de Derecho y a la imperiosa exigencia de cumplir las leyes que democráticamente nos hemos dado. Así lo ha reiterado repetidamente el presidente del Círculo, Antón Costas, al insistir que las normas son para cumplirlas, en su caso, para cambiarlas, pero nunca para romperlas. Y este lenguaje nuestro no tiene variaciones territoriales. Lo mismo es para Madrid, para Barcelona, para Bilbao, para Sevilla, etc. Yo no exagero si comparo al Círculo de Economía con un dique institucional que sigue asentado en sus criterios de racionalidad, ecuanimidad y diálogo y que hace frente hoy a mareas en las que confluye el soberanismo y el radicalismo antisistema que pretende arrollar todo lo que hemos construido en estas décadas de democracia y de progreso. Yo decía el año pasado, me gusta repetirlo, que con nuestras afinidades y diferencias, con nuestros pactos y desacuerdos, hemos creado un país abierto y respetado, España. Un gran edificio que hoy presenta importantes grietas en su estructura y que el paso del tiempo no cierra solo, sino que al contrario tiende a grabarlos. Por eso me pregunto, sigo preguntándome cosas, si podemos asistir indiferentes al riesgo de que se derrumbe. Fisuras antes muy superficiales son hoy auténticas amenazas a la estabilidad de nuestra convivencia. Juanjo López Burneol, brillante escritor y notario, miembro además de la Junta del Círculo de Economía, el pasado sábado en La Vanguardia en un magnífico artículo nos recordaba unas frases del poema de Fernán González. Señor, por los nuestros pecados no destruyas España. Probablemente recordarán todos que el poema de Fernán González fue escrito en San Pedro de Arlanza y según Pidal en 1255. Si estas palabras que repito, Señor, por los nuestros pecados no destruyas España, y las trasladamos al momento actual, también me pregunto cuántas confesiones de pecados políticos tendríamos que oír, seguidas de arrepentimiento para aplacar la ira de los dioses y alejar estos negros nubarrones que tuvimos en el horizonte. Por eso, en este momento, yo le pediría a nuestro gobierno, a nuestros gobiernos, que con la máxima energía y decisión utilizarán ambas manos para gobernar. La mano derecha para acabar de sacarnos de la crisis, para consolidar la recuperación, para que el paro se está haciendo, se han conseguido grandes cosas, hay que reconocerlo, para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía. Y la izquierda para restablecer con inteligencia, habilidad y generosidad las relaciones entre los pueblos y comunidades de España, especialmente entre Cataluña y el resto de España. Son unas bases más justas de financiación, solidaridad, racionalidad en las decisiones económicas, teniendo en cuenta, esto que creo que vale la pena decirlo, que las reclamaciones de una mayoría de ciudadanos catalanes no son tan diferentes en el fondo de aquellas de muchos ciudadanos españoles que en este momento están manifestando, como todos su malestar. Ante aquellos que reclaman llevar nuestro edificio institucional al desguace, nosotros estamos convencidos de lo que se necesita es una revisión al fondo. Si la legislatura que ahora acaba es la de salida de la crisis económica, la próxima debe ser, junto a consolidar en incipiente recuperación, la de mejora de nuestra democracia. Y con esta claridad habría que manifestarse. Hace pocos días el círculo dio a conocer una opinión bajo el título después de las elecciones del 27S, diálogo, acuerdo y reforma. Lo sucedido en los pocos días transcurridos desde el 27 de septiembre no hacen más que dar la razón a la reflexión y se propuesta desde el documento. Yo les animo a que lo relean y si no lo tienen algunos, aquí se lo podrán dar. Debemos compartir la responsabilidad y fomentar los cambios que el país necesita para ofrecer un proyecto de futuro en que todos quepan, en que todos quepamos y que permita cicatrizar y cerrar las heridas y fichuras abiertas en los últimos tiempos. Cuantos esfuerzos hagamos para lograrlo, por duros que sean, habrán valido la pena. Yo estoy convencido, porque creo que lo conseguiremos, comparto un poco tu optimismo, las generaciones presentes y futuras nos lo agradecerán, pero de lo contrario nos podrán echar en cara la apatía, desidia o incompetencia para vertebrar definitivamente este país que tanto nos ha costado conseguirlo. Yo reitero personalmente aquí, como dice en la edición anterior, mi afecto entrañable por España y por Cataluña, por este espacio común que debería ser ejemplo siempre de convivencia y de entendimiento. Y yo termino agradeciendo al jurado la dedicación que ha tenido para otorgar estos premios, al personal de la Fundación en el Círculo de Economía que con tanto entusiasmo siempre colabora para el éxito de cualquiera de nuestras reuniones. A los ponentes que están aquí en esta mesa, a nuestra anfitrión, insuperable anfitrión, y a todos ustedes que nos acompañan en este acto. Yo les convoco a todos en una próxima reunión. Me gustaría tener el honor y la satisfacción de reunirnos otra vez de nuevo para otorgar en la vigésima tercera edición estos premios. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Pérez Vicente tiene la palabra. Buenas tardes. A todos. Y en primer lugar quisiera agradecer a Antonio Garrigues por darnos cobijo hoy en este magnífico auditorio que yo desconocía pero que es realmente fruto y culminación y el que puede estar orgulloso. Y a Juan Mascantí agradecerle y citarlo porque colabora en la edición de estos premios de los que fue y es uno de sus principales valedores. A mí me toca y dice el capítulo el programa presentar los premios procurar hacerlo sin desvelarlos porque esto corre a cargo del secretario del secretario de los premios que leerá el acta en la entrega de los mismos. Quiero por eso al presentar los premios en primer lugar hay un actor básico que es el jurado de los premios a quien quiero agradecer su labor desinteresado. En ese momento sí que quiero unirme al recuerdo de Leopoldo Rodés ya se ha dicho y eran mecenas gran amigo y sobre todo miembro ilusionado de nuestro jurado que nos dejó tras un terrible accidente de tráfico. Yo qué pensaba decirles en la vivencia de estos años con el jurado que me ha ayudado mucho y me ayuda y con la secretaría de la fundación que también nos ayuda muchísimo hemos observado que el patrocinio y mecenazgo se ha consolidado como mecanismo de comunicación empresarial y más aún como una manifestación de la responsabilidad social de las empresas. Por todo ello es cierto que cada vez son más las empresas que apoyan el mecenazgo que lo hacen suyo y en consecuencia la secretaría de la fundación del círculo y de los premios cada vez recibe con gran ilusión y con gran agrado más y más candidaturas. Los míos del jurado como son tantas candidaturas lo tienen muy difícil pero el fruto de sus discusiones nos ha llevado y hoy verán hoy a premiar acciones innovadoras innovadoras y de gran valor y verán por qué lo digo porque este año los miembros del jurado han sabido anticiparse y dar un valor actual y añadido a los premios. aunque he dicho que nos voy a desvelar sí que les diré que en patrimonio cultural a diferencia de otras veces que premiábamos restauración de catedrales de monumentos cosas muy importantes este año no hemos premiado sólo un intangible real sino hemos premiado algo tan importante que la salvaguardia de documentos esenciales para conocer nuestro pasado digo que el jurado se anticipó porque ahora estamos viviendo los desmanes los desmanes y destrozos en Musul en Timbuktu y en todos aquellos sitios en que impera la incomprensión el absolutismo y la intolerancia pero más aún los documentos escritos de nuestra historia son importantísimos porque se habla de memoria histórica óigame la memoria es personal la memoria es la que nos han contado máximo nuestros abuelos y además nos han contado su versión esto es nuestra memoria la memoria histórica no va más allá la historia de verdad la historia de verdad la historia de los individuos la historia de los pueblos es la que se hace la que se rehace contando con documentos y fuentes documentales ciertas sino todo es pura neta fantasía y cuentos de los que hoy en día estamos viviendo sus perniciosas consecuencias una cosa es un historiador y una cosa es contar historietas y la historia necesita y lo veremos de estas fuentes documentales ciertas que marcan hitos de la historia y no la interpretan porque los hitos de la historia suceden cada 20 30 40 cada 100 años hay uno o dos hitos es decir si la reconquista duró 700 años pues duraría desde hoy al año 2700 y los historiadores del año 2700 ¿qué contarán de nosotros? pues algún documento que encontrarán sobre Europa sobre internet sobre la invención del telégrafo sobre cosas muy puntuales que ellos consideran que marcan un cambio y esto es lo que se intenta preservar y esto el jurado después de largos debates les prometo que se anticipó también se anticipó en el segundo de los capítulos de los premios ciencia en acción y se podrá comprobar cómo se ha premiado un tipo de mecenazgo en que la empresa busca diferenciarse y convertirlo en una marca de la compañía yo puedo copiar y no interpretar sino recitar directamente las palabras del representante del portavoz de la compañía premiada que ya esto digo ya entonces se sabrá quién es pero lo digo dice la familia del cine nos ha devuelto con cariño por triplicado esto es lo que dijo el portavoz de la compañía ¿sí o no? en tercer lugar el premio a la inclusión social este año y también nos anticipamos hemos premiado una empresa que ha hecho una labor desinteresada en la lucha contra el paro tanto hablamos del paro pues que alguien haga algo pues alguien hace algo y muchas otras personas y compañías están haciendo algo por esto el jurado ha vuelto a acertar yo cuando los veo después de tanto hablar veo que puedo estar contento y orgulloso de ser el presidente de este jurado tan tan pespecato y el premio al voluntariado alcanza su madurez y ejemplaridad y a verán porque hemos premiado una empresa en la que participan todos sus empleados y esto es fundamental no vale que uno se escaquee y otro no haya encontrado una especie de piedra filosofal en la que no se escapa nadie y esto es muy importante yo creo que los premiados están de acuerdo y los que no están premiados también les quiero decir que los proyectos eran muy importantes pero se me acaba se me acaba el hablar y claro cuando uno ha de acabar puede acabar diciendo un invento de uno o hablando por boca del mayor ingenio de la lengua española que es Cervantes Cervantes en la segunda parte del Quijote que se celebrará el 400 aniversario el año próximo en breve es un poco el padre y entendió que era eso del patrocinio y mecenazgo lo entendió muy bien y dedica el libro al conde de Lemus que tú decías y Leo dice además pobre dice que sobre estar enfermo dice estoy muy sin dinero y dice y emperador por emperador porque esto me da cuenta de que le ofrecieron traducir el Quijote a China emperador por emperador y monarca por monarca dice en Nápoles tengo el gran conde de Lemus que sin tantos titulillos de colegio ni rectorías y no les dice lo importante me sustenta y me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear por esto yo creo para acabar que sustentar amparar y hacer el bien tendría que ser la norma ética del mecenario de patrocinio la ética de sustentar la ética de amparar y la ética sobre todo de hacer el bien muchas gracias pues el señor secretario nos desvela ya por fin los premios muchas gracias como secretario del jurado tengo el placer de anunciar la resolución de la vigésima segunda edición de los premios carlos güey al patrocinio y mecenazgo empresarial lectura del acta en la reunión del jurado presidido por don pere vicenzi raola que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de abril de 2015 en la sede del circo de economía el jurado compuesto por mariluz barreiros presidenta de la fundación eduardo barreiros rafael benjumea del museo del prado borja garcía nieto portavella presidente del círculo ecuestre antonio garíguez walker presidente de honor de garíguez liliana godia presidente de la fundación francisco godia joan molín samad vicepresidente consejero delegado de simens molins javier nadal presidente de la asociación española de fundaciones pedro ralda secretario de los premios leopoldo rodés presidente de avas media josé manuel romero moreno socio presidente del consejo asesor de chavari y muñoz abogados rosa maría ross directora de ciencia en acción y antoni vilacasas presidente de la fundación vilacasas dicho jurado eligió a los ganadores de la edición 2015 según las categorías convocadas en la categoría patrimonio cultural se premió el proyecto del apoyo a la conservación de los fondos cati presentado por dkv seguros del cual se valoró la oportunidad del proyecto en el momento actual puesto que el patrimonio cultural de la humanidad se encuentra en peligro en diversas zonas del mundo amenazado por el fanatismo el valor que supone la recuperación de un fondo documental que cubre una época histórica el andalusí de la que apenas se guarda testimonio y que vuelve a poder ser estudiado en españa la oportunidad de reconocer a la familia que ha custodiado ese patrimonio y la oportunidad de reconocer a dkv por su iniciativa de adoptar el proyecto como propio coordinarlo y movilizar esfuerzos de la sociedad civil las empresas y las administraciones públicas y en particular a los excelentísimos ayuntamientos de toledo tarifa y jerez de la frontera y finalmente la ejemplaridad del proyecto en tanto que supone un mensaje decidido a los gobiernos del mundo y la unesco para que planten cara a quienes causan destrozos injustificables al legado cultural de la humanidad recoge el premio el doctor josep santacreu consejero delegado de dkv seguros a los gobiernos estupendo muy bien gracias antonio presidente pera y antoni bueno para dkv es un gran honor recibir este reconocimiento por parte de de la fundación cuando hace tres años y medio recibimos una llamada de emergencia de una situación que estaba sucediendo en tomboctú no teníamos ni idea de la importancia que tenía este proyecto para la historia cultural de nuestro país la importancia que tenían los fondos y mucho menos nos podíamos imaginar que en estos pocos años nuestro mundo tranquilo esta Europa tranquila y feliz se viera pues de tan cerca agobiada por situaciones que ya no podemos decir que ya no son nuestras empezamos con la mejor intención de atender una llamada de emergencia apoyamos a Ismael a su proyecto lo que si puedo decir en estos en estos poco tiempo que ha durado nuestra colaboración es que estamos encantados hemos aprendido nuestra gente ha tenido una mirada nueva hacia lo que pasa en el mundo hemos conocido un proyecto fantástico Ismael ya se ha convertido en parte de nuestra comunidad como empresa y le estamos muy agradecidos porque él no es solo yo he pedido a la organización que le dejéis a Ismael dedicar un minuto de palabras a todos porque creo que merece la pena ya que lo tenemos hoy aquí en Madrid pero la verdad es que para nosotros ha sido un aprendizaje él no solo es el custodio de este legado que se remonta casi a 550 años de nuestra historia sino que además es un poeta es un escritor es un pensador es un historiador y hemos aprendido mucho mucho de él en este tiempo también ha tenido la oportunidad de publicar seis libros que les invito a que conozcan y como último comentario yo lo que quiero decir es que nosotros vamos a seguir apoyando este proyecto porque creemos que más en estos tiempos es imprescindible pero dada la amplitud y la importancia que creemos que tiene animamos a otras organizaciones a otras empresas que se sumen a este empeño de que la Fundación Cati y que el legado tenga una presencia y una posición tanto en Dumbuctú Mali como en España ya tenemos el acuerdo fundamental del Ayuntamiento de Toledo que nos tiene una sede de Jerez por donde pasó su familia cuando se fue al exilio y bueno nos gustaría que dentro de los años que es el 2017 se cumplan 550 años que el antepasado de Ismael tuvo que salir presionado por esos momentos de nuestro país donde la Inquisición echaba a la gente de otras culturas y con los judíos se fueron los conversos musulmanes de Toledo dentro de los años se cumple los 550 aniversario y nos gustaría celebrarlo por todo lo alto garantizando que los fondos están digitalizados que están bien conservados en la Biblioteca Nacional que nos ha dado su apoyo y que tengamos dos sedes en España donde esto se pueda ver gracias a todos y me gustaría de verdad que Ismael nos dedique unas palabras gracias y es de agradecer que en estos tiempos de locura en que el patrimonio mundial se destruye en nombre de verdades y de amor a Dios que de caube seguro reciba de la Fundación Circle of Economy este premio la Fundación reconoce la empresa el trabajo de salvaguardia de 548 años de lucha de una familia para preservar un patrimonio una biblioteca de 12.714 manuscritos que van del siglo XII hasta el XIX esta es la empresa de DKV y este agradecer la familia Katy hemos decidido este año ceder este patrimonio que hemos custodiado 548 años a la Fundación a la Fundación Fondo Cati patrocinado por DKV Seguros con la seguridad que el patrocinio permitirá a una biblioteca constituida por manuscritos hebreos musulmanes y cristianos de apostar por el futuro porque el futuro es el diálogo de culturas de civilizaciones y tolerancias estoy en la misma línea que Cervantes muy a falta de dinero pero sí muy agradecido también por todo lo que se ha hecho y por todo lo que se vive ahora mi muy querido Baltasar Gracián decía corto y bueno dos veces bueno gracias en la categoría ciencia en acción se premió la candidatura de gas natural fenosa por su proyecto sinergía valorando en primer lugar el gran alcance público obtenido por la iniciativa sinergía la cual ha sabido aprovechar la popularidad del cine como canal de comunicación con sectores muy amplios de la sociedad por su capacidad de sensibilizar a la sociedad ante un tema de vital importancia como es la eficiencia energética y finalmente dado que la ciencia no solamente es investigación básica sino también la divulgación de conocimiento y acercamiento a la sociedad esta candidatura representa el fomento de la cultura científica tal y como se entiende en las bases de estos premios recoge el premio doña María Luisa de la Peña directora de marketing corporativo y marca de gas natural fenosa presidente de la fundación del círculo de economía presidente de honor Garrigues Walker señores y señoras muy buenas noches bueno en primer lugar me gustaría excusar la asistencia del presidente que por compromisos adquiridos con anterioridad no puede estar esta noche con nosotros pero que le hubiese encantado poder recoger este premio pero sí que me ha pedido que os traslade que este premio al final es un honor para nosotros para Gas Natural Fenosa porque avala nuestra colaboración en la línea social y cultural a través del cine con quien ya venimos colaborando desde 2008 desde 2008 nuestras acciones vinculadas al cine no han dejado de crecer ya son más de 20 las iniciativas que tenemos en el marco de Cinergía que van desde el apoyo a la exhibición porque llevamos el cine a ciudades a las que si no no llegaría el cine y proyectamos las películas de manera gratuita como desde el patrocinio de festivales como el de Sitges el de Málaga o el de San Sebastián además con la asociación de informadores cinematográficos hemos puesto en marcha los premios Feroz que vienen a ser como la antesala de los premios Goya pero bueno sin duda yo creo que la iniciativa más novedosa y la más innovadora es la producción de cortos a través de los cuales no solo aunamos o sea aunamos nuestro compromiso con el cine con la difusión de mensajes de eficiencia energética entonces la verdad es que nuestra primera edición de Cinergía tuvo muchísimo éxito tuvimos más de 8 millones de visualizaciones y es este éxito el que nos ha nos ha llevado a seguir apostando por Cinergía acabamos de lanzar justo ahora la segunda edición con el patrocinio del Festival de San Sebastián en la que hemos estrenado un nuevo corto y bueno os animo a ver nuestros cortos en la web y la verdad es que nuestro compromiso con el TIN es firme y vamos a seguir trabajando en este proyecto así que en nombre de Gas Natural Fenosa muchas gracias en la categoría inclusión social se premió el proyecto incorpora presentado por Fundación La Caixa del cual se valoró la importancia de contribuir a una mejor inclusión social a través de la inclusión laboral teniendo en cuenta los grandes problemas de paro que conoce nuestro país desde el inicio de la crisis el enorme impacto del proyecto que ha supuesto la celebración de 86.000 contratos laborales desde que se inició y la movilización de millares de personas y entidades del tejido asociativo empresarial institucional de todo el país y finalmente el compromiso continuo de la Fundación La Caixa en temas de inclusión y cohesión social recoge el premio don Jesús Nemesio Arroyo director corporativo de comunicación y marketing de la Fundación Bancaria La Caixa Presidente de la Fundación Círculo de Economía Presidente de Garrigues parafraseando al Presidente de la Fundación queridos y distinguidos amigos todos en nombre del presidente de la Fundación Bancaria La Caixa Isidro Fainé y de su director general también Jaume Giró recibid la gratitud con la que se nos otorga hoy este premio es un premio que entrega a una institución la Fundación Círculo de Economía con la que mantenemos unos lazos de afecto muy familiar y muy cercano y que evoca con merecimiento la figura de Carlos Güell por tratar de hacer justicia a la generosidad de los miembros del jurado comentaré que Incorpora se puso en marcha en el año 2006 en aquel momento fue un programa innovador porque nadie pensábamos que la crisis se iba a desatar con la virulencia que luego se ha desarrollado y en aquel año 2006 fueron 5.500 las inserciones laborales que se promovieron a través del programa en estos momentos Incorpora genera aproximadamente y bueno y conviene decir que en aquel momento era un proyecto pensado para colectivos en riesgo de exclusión específicamente para colectivos en riesgo de exclusión hoy pues casi 8 años 9 años después el programa genera 18.500 inserciones laborales para todo tipo de colectivos no resulta fácil escapar hoy en día a casi nadie de la etiqueta en riesgo de exclusión después de la crisis que se ha manifestado y que agrupa a 7.000 empresas a 348 entidades sociales a 762 insertores y un programa que hacen posible los 30.000 empleados de la caixa los 14 millones de clientes de la entidad financiera los empleados y los clientes de las empresas participadas también por el grupo la caixa bueno un programa del que nos sentimos orgullosos y que el presidente Fainé califica como el programa más brillante que tenemos en estos momentos porque cada uno de estos empleos supone verdaderamente una hazaña un premio además de un reconocimiento implica una responsabilidad y un compromiso y es el compromiso con las personas es una de las señas de identidad más definitorias de la caixa desde que fue fundada en el año 1904 venimos manteniendo un presupuesto de 500 millones de euros en los últimos ocho años un presupuesto que nos convierte en la primera fundación de España la segunda de Europa y la tercera del mundo por volumen de inversión presupuestaria y un presupuesto que tratamos de administrar con responsabilidad y con eficiencia aunque como decía el genio de las letras el inmortal Miguel de Cervantes al bien hacer nunca le hace falta premio recibimos este premio con mucha satisfacción y sirve para nosotros de estímulo y refrenda nuestro compromiso muchas gracias en la categoría voluntariado se premió al grupo CIMD por su proyecto Día Solidario valorando el hecho de que con tan solo 300 empleados han podido recaudar 2,6 millones de euros lo cual hace pensar que se trata de una iniciativa de elevadísimo impacto el hecho que en la práctica el proyecto representa un proceso de doble voluntariado primero porque implica a los empleados de la compañía los cuales son los responsables de la consecución de los fondos a donar de la movilización de contactos y clientes y también de la selección y seguimiento de las entidades beneficiarias de los fondos obtendidos y en segundo lugar porque la compañía demuestra una generosidad al renunciar a las ganancias de un día entero de su actividad el jurado consideró finalmente que este proyecto es ejemplar y que debía ser replicado por otras numerosas compañías recoge el premio don Iñigo Trincado presidente del grupo CIMD señor presidente señor Burfau señor Garrigue señor Vicenç estimados miembros del consejo señoras y señores y me apunto a lo de queridos amigos o estimados amigos ante todo expresar nuestro agradecimiento al jurado por otorgarnos este premio del año 2015 para nosotros es un grandísimo honor el poder recibir un premio de una institución con la historia y con la reputación de la que goza el círculo de economía también me gustaría como presidente del grupo CIMD agradecer a realmente los artífices de este día solidario que antes han estado explicando que son realmente los accionistas todos nuestros empleados y por supuesto los clientes me veo en la obligación a diferencia de los anteriores premiados a explicar de forma muy sencilla quienes somos llevamos 30 años más de 30 años realmente dedicados a dar acceso a los mercados financieros y energéticos a clientes institucionales además tenemos otras áreas importantes para nosotros como es la consultoría o como puede ser la titulización y más actualmente o más recientemente lo que es la gestión patrimonial y la gestión de fondos y bueno pues desde aquí desde este grupo lo que hemos hecho ha sido vamos a ver desde este grupo perdón digamos ya 10 días con lo que hemos denominado el día solidario ¿cómo surgió esto? pues como siempre llegamos a la conclusión de que había que hacer las empresas deberían de hacer algo en el entorno donde realizan su actividad empresarial y el consejo de administración lo que decidió fue hacer una jornada muy especial que como decimos se llama el día solidario ¿de dónde viene? ¿en qué consiste esto? bueno esto es una idea anglosajona que es lo que llaman ellos el charity day y que consiste en que todos los ingresos de las 10 compañías que tenemos se dona a distintas ONGs asociaciones o fundaciones bueno es un día aquí se han visto algunas fotos estas eran las partes de los mercados en las que ya hemos es casi un día festivo les aseguro que ese día no falta nadie todo el mundo trabaja más que nadie y han dicho que bueno que la empresa renuncia renuncia aparte de sus beneficios pero los empleados en estos mercados normalmente también tienen una participación en esos ingresos y por lo tanto también renuncian y los accionistas renuncian también a su parte por lo tanto yo creo que ellos es a los que hay que felicitar de todo esto bueno por último me gustaría simplemente terminar diciendo que bueno que muchas gracias por el reconocimiento también agradecerle su presencia aquí yo creo que eso demuestra que también están apoyando esta causa y que entre todos conseguiremos hacer una sociedad un poco mejor y de alguna forma poder erradicar si me lo permiten esa frase que decía el filósofo alemán Nietzsche que decía que los monos son demasiado buenos para que los humanos desciendan de ellos muchas gracias para clausurar este acto el presidente de Repsol y expresidente del circo de economía don Antonio Brufau nos dirigirá unas palabras también quiero mencionarles a nivel logístico que cuando terminamos la entrega de los premios están todos invitados a un cóctel pero pediremos a los premiados y al jurado de juntarse para hacer una foto de familia muchas gracias buenas tardes a todos en primer lugar me gustaría agradecer al círculo a su presidente a Antonio por recibirnos aquí pues haberme invitado para intercambiar puntos de vista sobre mecenazgo y patrocinio desde el campo de vista o desde el punto de vista empresarial me gustaría aprovechar como ya se ha dicho aquí para felicitar al círculo a la fundación por haber incorporado el nombre de Carlos Güell en estos premios a mí me parece que Carlos bueno ya se ha dicho todo de Carlos quizá yo añadiría que su forma de ver el mundo desde una óptica liberal de un literazgo tranquilo de una contribución siempre positiva a los problemas pues a mí me enseñó mucho y yo he aprendido mucho en las juntas y en las reuniones del círculo de economía pues cuando nos reunimos los antiguos presidentes siempre Carlos estaba allí como el líder de todos sin haberlo dicho aunque era el más antiguo o tú eras el más antiguo Juan tú eras bueno pues te ganaba él en liderar las reuniones y en ponernos a todos de acuerdo pero era un auténtico pro hombre de los que necesitamos hoy ya se ha dicho aquí pues yo creo que si tuviésemos hoy varios personajes aquí y allá como Carlos pues las cosas mejor nos irían ¿no? bien también me gustaría felicitar pues a los premiados a DKV Seguros porque este proyecto es fantástico a mí me parece que hacer cosas así generan sentimiento de historia y de patria a la Fundación Gas Natural pues cenosa porque divulgar la ciencia a través de los visuales pues me parece enormemente atractivo una anotación al presidente de Gas Natural que es expresidente del círculo tenía que estar aquí a la Fundación La Caixa porque no hay mejor inserción una inclusión social que no sea la inclusión laboral y yo creo que lo que se está haciendo es absolutamente espectacular y a CIMD que me da muchísima envidia porque nosotros también tenemos grupos de voluntariado como luego explicaré pero lo que habéis conseguido vosotros me parece espectacular con lo cual habrá que ver y me gustaría intentar interpretar cómo se levantan dos millones de euros en un día de trabajo y aquí tienes al director de la Fundación que le voy a pasar cuentas dentro de nada como podéis ver todo lo que estamos premiando esta tarde pues la conservación del patrimonio cultural la divulgación de la ciencia la inclusión social y la voluntariedad o el voluntariado tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas depasan o superan en mucho el concepto de patrocinio y mecenazgo van más lejos también son patrocinio y mecenazgo pero van más lejos y por tanto son conceptos estos los que estamos premiando hoy que si los vemos dentro de unos años veremos que habrán evolucionado y habrán dado respuesta a las necesidades que tiene la sociedad en todo momento por tanto a mí me permitiréis que en estos minutos no me centre tanto en patrocinio y mecenazgo sino que me centre en la responsabilidad de las empresas en todas aquellas cosas que tienen que ver con la actividad social de las empresas y la responsabilidad que tienen estas empresas a la hora de hacer cosas distintas a ganar dinero o junto a hacer cosas que ganen dinero por tanto deciros que en mi opinión las empresas insisto al margen de situaciones de crisis o de poscrisis o de bonanzas tienen un compromiso ineludible que tiene que ver con la contribución al desarrollo económico y social y sostenible de las sociedades donde llevamos a cabo nuestro trabajo es evidente que para que esto pueda ser así para que podamos comprometernos con la sociedad la primera fase de este compromiso con los distintos grupos de interés se concreta en una eficiente gestión empresarial si no hay gestión empresarial buena todo lo que podamos estar hablando aquí pues no sirve absolutamente para nada y esta gestión empresarial nos tiene que permitir ofrecer primero a nuestros clientes productos de calidad necesarios no innecesarios competitivos y a los precios adecuados y esto también es patrocinio y mecenazgo en segundo lugar nos tiene que permitir que todo el mundo se apropie toda la sociedad todo nuestro entorno se apropie de una parte de la cadena de valor de la sociedad me refiero tanto a los proveedores como a los empleados como a los interesados como a las autoridades que están alrededor nuestro es decir también esto es actividad social que hace que una empresa no pueda mirarse sola ella misma en sí misma sino que tiene que pensar en si lo que está haciendo en toda su cadena de producción o en toda su cadena de valor repercute a todos en sus justas proporciones obviamente también tiene que pensar en sus empleados en cómo contribuir a que los empleados de una empresa aporten valor y tengan crecimiento y desarrollo profesional y obviamente y en definitiva yo lo que os diría es que la empresa al final tiene que acabar siendo una cosa que ahora se está empezando a hablar que tiene que ser un agente relevante de lo que se llama la economía circular que significa que tiene que ser muy consciente que todos los recursos que son escasos en el mundo tienen que aplicarse de la mejor forma posible en todo el proceso productivo porque cuando se acaba este proceso productivo se reinicia otro proceso productivo con el mismo proceso con los mismos recursos con lo cual de alguna forma esto es gestionar la escasez escasez gestionar lo que no hay para intentar maximizar el valor esto también es actividad social y responsabilidad social de las empresas obviamente junto a esto que tenemos que pensar pues que hay que retribuir a los accionistas como no porque somos la razón de ser de los accionistas pero no solo esto es la responsabilidad social de una empresa no solo esto es el fin último de una empresa el fin último de una empresa como digo pasa por retribuir al accionista pero al mismo tiempo por crear valor a la sociedad que nos rodea y que nos acoge o a las sociedades que nos rodean y nos acoge en el caso de las empresas energéticas como puede ser el caso de Repsol o como el caso de otros grandes consumidores de energía y recursos naturales el compromiso más evidente con la sostenibilidad es sin duda la mejora de la eficacia en los procesos de generación distribución y utilización de los recursos escasos que disponemos nosotros como empresas fijaros que en el caso de Repsol como compañía energética que somos nosotros tenemos cuatro grandes metas que todas tienen que ver con hacer un mundo mejor y que todas tienen que ver con gestionar una empresa la primera es asegurarnos de que el mundo va a tener energía suficiente es decir que al mundo no le va a faltar energía bueno esto es un tema empresarial sí pero también es un tema social es un tema de responsabilidad y los agentes que estamos en este mundo tenemos que estar seguros de que conseguimos este objetivo para que todos nosotros podamos progresar en bienestar y en estabilidad y en crecimiento social el segundo sería que esto no tiene que primar de la competitividad de nuestra sociedad la energía en nuestro caso es un bien básico para el crecimiento de los niveles de bienestar de las sociedades pues bien nosotros tenemos que ser capaces de suministrar una energía que socialmente responda a estas necesidades que sea competitiva y que las empresas o los individuos puedan disponer de ella de una forma que les genere valor y no les destruya riqueza el tercer aspecto es sin lugar a dudas el acceso universal a la energía piensen ustedes que todavía hoy hay dos mil millones de personas que no tienen de alguna forma energía comercial tienen otro tipo de energías como puede ser la biomasa etcétera pero hay dos mil millones de personas en este planeta que no tienen a su acceso energía en forma comercial pues nuestra responsabilidad como compañía energética es intentar superar esto es intentar conseguir que el planeta disponga de una energía suficiente para que pueda continuar mejorando en su nivel de bienestar y el último es el cambio climático es decir si nosotros fuésemos estrictamente una empresa o las empresas del sector que sólo primase por su corto plazo por su cuenta de resultados pues seguramente estaríamos poco preocupados por la emisión de CO2 o por el calentamiento del planeta evidentemente la empresa que no esté preocupada en el campo de la energía por el proceso de calentamiento que sufre el planeta pues está haciendo un flaco favor al planeta y un flaco favor a sus accionistas y un flaco favor a la sociedad que supera en mucho lo que es patrocinio y mecenazgo pero que tiene que ver con que la sociedad sea mucho mejor por tanto si entendemos la responsabilidad de las empresas de esta forma esto que es un reto necesita de una interrelación muy fuerte con la sociedad intentar determinar qué necesita la sociedad de los agentes empresariales energéticos o no energéticos cuál es la demanda que se nos pone encima de nosotros obviamente cada vez somos más las empresas que entendemos y esto para mí es muy importante que la legitimidad para poder operar en cualquier sitio lo que llamamos licencia social para operar exige con frecuencia exceder la estricta legalidad en términos de responsabilidad social corporativa y asumir como objetivo la mejora de las zonas en las que llevamos a cabo nuestras actividades empresariales poniendo en marcha todas aquellas iniciativas que entendamos son necesarias a los grupos de interés con los cuales nos estamos interrelacionando obviamente cuando lo miramos esto a nivel de España pues es una cosa todo el mundo entiende lo mismo cuando ampliamos el espectro y nos ponemos a nivel planetario pues podemos ver que cada país en donde las empresas en este caso españolas en este caso Repsol estamos operando tienen problemáticas absolutamente distintas no tiene nada que ver una una Perú naciente en desarrollo de una canadiense de una Canadá en donde el desarrollo ya lo tiene realizado y las empresas tienen que adaptarse a su hábitat natural que es donde están operando para que tengan precisamente esta licencia para operar no global no te la da nadie te la da cada una de las sociedades en donde tú estás involucrado ¿no? por tanto las empresas que somos socialmente responsables entendemos que nuestro compromiso con la sociedad forma parte de nuestra estrategia empresarial y asumimos ese compromiso de manera voluntaria nadie nos obliga a hacer lo que os estoy diciendo con la misma naturalidad que asumimos nuestro compromiso con nuestros accionistas o nuestros clientes yo si me preguntáis que hacemos de patrocinio y mecenazgo os puedo decir unas cuantas cosas pero seguramente e intentaré hacer alguna reflexión me iría más no al patrocinio y mecenazgo en su sentido estricto sino a la actividad social que una compañía de energía y del petróleo hace para mejorar su hábitat natural que es su entorno y a ello voy a ir en este momento es decir nosotros realmente las empresas que y en esto yo creo que los cuatro premiados son un ejemplo lo que estamos premiando son actuaciones en vuestro ADN no está esto está mucho más está mucho más está en el ADN de cada uno está en entender que la empresa tiene una responsabilidad superior a ganar dinero junto a ganar dinero insisto y evidentemente se premian proyectos que son un ejemplo claro pero cuando se premia gas natural cenosa por el tema de su acuerdo con el cine no se premia esto se premia la motivación para que la gente se motive por temas técnicos por temas científicos o lo mismo gas natural o lo mismo vosotros que los empleados también nosotros como os decía tenemos programas de voluntariado en donde la gente pues va a dar de comer a gente pues con necesidades y esto pues son los sábados y domingos que empleados de Repsol pues se van a dar de comer a la gente que necesita ayuda esto es lo mejor que le puede pasar a una compañía esto no es un proyecto esto es el ADN empresarial de una sociedad por tanto nosotros y permitidme que os hable un momento de Repsol para que entendáis lo que quiero decir pues canalizamos todos estos esfuerzos en dos vías primero incorporando al ADN de los 26.000 señores de Repsol que tienen que hacer cosas distintas a ganar dinero segundo tenemos una fundación que canaliza y gestiona dirigida por Ignacio todo aquello que de alguna forma requiera de una actitud puntual pero en el ADN de la empresa tiene que estar otra cosa es decir tiene que estar la actitud de servicio de negocio y de servicio a la sociedad nuestra fundación es una fundación relativamente joven pero contamos con proyectos y programas ya muy consolidados que están dando sus frutos y de los que nos sentimos muy orgullosos en los últimos años hemos mantenido nuestra inversión a pesar de la crisis y a pesar del precio del petróleo es decir por tanto esta actitud no tiene nada que ver con las circunstancias económicas de tu entorno porque a 50 dólares barril cuando vivíamos en un mundo de 100 pues hubiésemos parado todos los proyectos y programas de la fundación no es esto porque los 26.000 señores de Repsol pues los 26.000 están trabajando precisamente para esto ¿qué hacemos en Repsol? pues trabajamos mucho en el ámbito de la diversidad y la integración que podríais preguntaros y por qué Repsol está preocupada en cómo trabajar y mejorar la diversidad de su gente y cómo encontrar valor en la integración de esta gente creemos en la fundación y en Repsol que en una sociedad en la igualdad de oportunidades tiene que ser una auténtica realidad en la diversidad está la grandeza y el talento no es patrimonio de unos pocos que si te dejas llevar acaba siendo así nuestro objetivo es contribuir a la plena integración de las personas con capacidades diferentes a través del respeto a la persona y a su diversidad para este fin como compañía ponemos el foco en el empleo y la accesibilidad de nuestros entornos y servicios y desde la fundación desarrollamos programas que favorezcan la integración en otros ámbitos de la vida la educación el deporte el arte la cultura esto permite aflorar muchísimo talento nosotros hemos descubierto escritores artistas en gente que tiene capacidades diferentes de aquellas que nosotros podríamos pensar son el mínimo común denominador para ser un buen artista o para ser un buen escritor no hay muchísima gente que no tiene las capacidades iguales a las nuestras pero con creatividad ingenio esfuerzo espíritu de superación pues los conviertes en realmente en personas absolutamente integradas en la sociedad y prestas a hacer su trabajo tanto en el ámbito laboral como en el ámbito artístico como en el ámbito cultural etcétera me gustaría en este campo mencionar por ejemplo una actividad que nosotros tenemos que llamamos campus inclusivos que desarrollamos en colaboración con la ONCE y con el Ministerio de Educación y Cultura con el objeto de fomentar el acceso a la universidad de los estudiantes con discapacidad de nuevo podéis preguntar ¿y qué hace Repsol preocupándose por estudiantes con discapacidad para que accedan a la universidad? es nuestra responsabilidad porque los 26.000 señores que tenemos nosotros son la sociedad y la sociedad tiene que ser fiel reflejo de la misma y por tanto si en una sociedad hay el 10% de personas que tienen capacidades distintas nosotros tenemos que ser responsables de que nuestra plantilla y con los mismos recursos y con las mismas posibilidades hay el 10% de personas que estén trabajando en Repsol en igualdad de condiciones pero que no tengan las condiciones del colectivo normal por decirlo de alguna forma también en nuestro compromiso por contribuir a un futuro más sostenible que creemos que una tarea fundamental es la concienciación de los jóvenes y en esto estamos trabajando mucho a través por ejemplo de nuestra aula móvil el año pasado me parece que lo presentamos en el Prado y allí había el aula móvil de Repsol si os acordáis dentro del espacio no en el Prado pero fuera en donde básicamente es un taller científico que pretendemos que los chicos aprendan a saber el valor de lo que cuesta el valor de la energía y por tanto pues ya hemos estado han pasado más de 100.000 estudiantes en donde básicamente de una forma absolutamente altruística vamos a las escuelas les enseñamos les formamos en lo que significa el uso de la energía les formamos en que sean responsables de la utilización de un bien escaso etcétera etcétera esto pues lo completamos con becas de formación profesional universitarias para promover insisto la inserción laboral y sobre todo lo hacemos nuestra actividad más social más de responsabilidad en aquellos entornos en donde más afectados están por nuestra actividad ustedes pueden imaginar por ejemplo que Portollano depende de nuestra refinería pero si nosotros solo pensásemos en la refinería y no en Portollano no estaríamos cubriendo nuestra función de responsabilidad social por tanto cuando estamos en Portollano nosotros estamos dando becas estamos dando formación estamos dando mucho más en Portollano o en Tarragona o en La Coruña o en Bilbao etcétera que lo que de alguna forma se supone tendría que hacer una compañía privada como la nuestra ¿no? obviamente este mundo está en permanente transformación ya lo habéis visto los premios que hemos dado hoy eran inimaginables hace 4 o 5 años salvo el tuyo que podía ser era inimaginable el esfuerzo que estáis haciendo pero casi todo lo demás era inimaginable hace tiempo porque el mundo está muy cambiando está abriéndose a muchos espacios abriéndose a muchos desafíos y por tanto el buen gestor de una empresa tiene que pensar que el mañana será diferente al hoy y que mañana las necesidades de la sociedad serán muy distintas a las que son hoy pero hay que empezar a trabajar para que esto pueda ser una realidad ¿no? por tanto debemos estar alerta a todo y fijaros que nosotros un tema que es muy importante en la fundación en este caso es el foro de emprendedores nosotros hemos creado una especie de vivero de startups de empresas de eficiencia energética sin ningún tipo de ánimo de lucro en donde los chicos pues con un jurado parecido pues reciben todo el monitoreo desde el inicio del proyecto hasta que acaban para dejarlo en el mercado les ayudamos a que ganen una fortuna les ayudamos a que sean proyectos eficientes les damos la tecnología les asesoramos les pagamos etcétera por nada por nada simplemente para que la sociedad sea mejor desde un punto de vista de eficiencia energética con lo cual nos parece que es una contribución directa también es mecenazgo o es patrocinio el ayudar a gente a tener un futuro mucho mejor ¿no? por tanto este tipo de aspectos son enormemente importantes en una compañía como la nuestra no presumimos de ello porque creo que lo mejor que puede hacer una compañía es no presumir de sus activos en todo caso preocuparse de sus pasivos y el mejor activo que puede hacer una compañía es tener esta esta actitud de ayuda a la sociedad y de dar respuesta a la sociedad en su propio ADN de todo el colectivo ¿no? yo os decía y acabo hay una cosa que no tenemos que olvidar ninguno de nosotros las empresas necesitan la autorización de la sociedad para trabajar sin ella sin esta licencia social para operar no sirven las empresas un día u otro fracasarán pueden ser proyectos puntuales pero si quieren o si tienen voluntad de permanecer en el tiempo necesitan este derecho que les da la sociedad a continuar trabajando en la sociedad y por y para la sociedad insisto junto con los accionistas ¿no? por tanto felicitaros a todos de nuevo agradeceros estos minutos insisto recalcar que lo que estamos hoy celebrando de pasa con mucho proyectos va a las culturas de cada uno de vosotros y creo que España es un ejemplo y un modelo a seguir en todo lo que están haciendo las empresas y yo estoy hablando de Repsol pero cualquiera de las empresas grandes que hay en España y medianas que hay en España y las pequeñas también en su justa medida están trabajando para que la sociedad que le rodea sea mejor y yo lo veo en todos los países cuando voy fuera de España que las empresas españolas dejan su huella y no la dejan por la parte empresarial que también la dejan por lo que representan en cuanto a su actividad de responsabilidad social y de sostenibilidad digamos ¿no? Muchísimas gracias vamos a dar por terminado el acto pero de nuevo yo quiero agradecer y felicitar a todos los que han sido ganardonados con estos premios agradecer también a ti Pera Vicenç Antonio bueno en el circo de economía antes dominaban los carros en esta mesa dominaban los Antonios quiero decir una cosa te he dicho antes que yo esperaba que tus palabras nos abrieran el camino a la esperanza un tiempo mejor y la verdad he aprendido muchísimo he aprendido muchísimo porque ahí hemos entrado a ver este optimismo que respira Antonio muchas veces sale de tus palabras porque que haya empresas que sean capaces de unir la exigencia del beneficio con la responsabilidad con la ética con la racionalidad en sus decisiones de cara al bienestar de la humanidad realmente te digo que es algo que tiene incluso sorprendente sorprendente en un mundo que parece que no valora estas cosas me has abierto una puerta realmente ilusionante de optimismo al pensar que empresas grandes multinacionales como la tuya y como las que están aquí están dando un ejemplo al servicio de la humanidad enhorabuena Antonio enhorabuena pues muy bien muchas gracias gracias